En el capítulo anterior Ahem, 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 Debrai ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ya me arrepentí! ¡Ahí no lo hagas! ¡Dale con confianza, Debrai! ¡Esto acá! ¡A la bestia! ¡No manches! ¡Qué buen escudo! Estamos rotos Yo creo que ya con todo esto que tenemos ahora mismo Y que poseemos Podríamos irnos a lo siguiente ¿Sabes qué es lo siguiente, Debrai? Creo que sí Las llanuras Exactamente Ahorita sí, para que veas No hay nada que farmear No hay nada más que hacer Que dirigirnos directo hacia las llanuras ¿Te sientes preparado para esto, Debrai? ¡Qué brinco dimos con ese dragón, eh! Sí, ya nada más con matar Oye, no nos duró muy poquito el escudo de plata Inmediatamente pasamos al que sigue Sin mayor problema Así Ahí están mis escuditos Claro que sí Hay que hacerles honor Porque se discutieron Los tres En su momento Se rifaron y bastante Nos salvaron de muchas Y en otras nos dejaron abajo ¿Qué le parece mi reforma energética, señor Debrai? Arre, arre, arre ¿Le parece buena mi reforma energética? Agarro ahora sí esta cosa Y mira Ya no se ve nada feo, eh Mire nomás, señor Debrai Se ve guapo Se ve precioso Se ve chula ¿Quieres ir a las llanuras, Debrai? Yo digo que sí, Debrai Yo creo que estamos listos Igual y estamos fanfarroneando demasiado Pero yo siento que estamos listos Primero hay que dormirnos porque es de noche Y no sabemos qué cosas salen de noche allá Si las cosas de día asustan Imagínate las que salen de noche A la mañana siguiente Un día más, Debrai Un día más En este merequetengue Oye, hace mucho que no le he hecho combustible a estas cosas Y les ha durado Lo que te iba a decir es que esta llanura No nos sirve Está muy chiquita Esta llanura es muy pequeña Y ya está explorada Realmente yo ya la exploré Yo ya la exploré full No queda nada Solamente me queda matar esas cosas A ver qué sueltan Pero me dan miedo ¿A los monos esos? Sí, la verdad no me he atrevido ¿Nos atrevemos, Debrai? ¿Tos habrás he visto? A ver, déjame echo unas carnes Mira Acá, Debrai En estos lugares Están las vallitas Estas son las vallitas Mora de los Pantanos se llama Y también son para hacer recetas locas Ahí viene, viene, viene Detrás de ti, Debrai Detrás de ti Debrai, por Dios Debrai, necesitas ojos en la espalda en este juego ¿Por qué no ves lo que hay detrás de ti? Ah, porque le tengo muy acercada a la cámara No, mijo Aleje la cámara ¿Cómo? ¿Se le ocurre jugar así? Por eso nunca ves lo que hay detrás de ti, Debrai Jamás Si llegan por Detroit Mira, aquí fue Este fue el sitio Aquí, justo en este sitio En esta cosa que está aquí Aquí estaba el ídolo opuesto Colocado Así que vete preparando Porque la cosa se va a poner Toda loca ¿Intentamos matar una de esas cosas? Sí, sí, sí A ver, vamos a A ver, un flechazo Un flechazo Una Espera, espera Una Dos Tres Sí, está con ellos Me voy a subir aquí Me voy a subir aquí ¿Crees que destruyan La piedra? No sé A ver Oye, si le bajamos Porque como lo agarramos desprevenido Oh, ¿le puedo bloquear? Ah, buenísima Entonces, con eso Ya estamos Con eso ya estamos Se llama salmón esta cosa Salmón Vienen todos Creo que vienen todos Muere, muere, muere Muere Oh A ver si baja Te mueres, porquería Muertísimo ¿Qué dará de materia? Quiero ver Quiero ver qué nos da Quiero ver Oh, pielesot ¿Qué te soltó? A ver ¿Qué te soltó, primo? Epsi, ¿qué te soltó? ¿Primo? Yo soy el cholo Me la rifo con mi banda Cualquiera me lo pongo Debray Me soltó una carne Bien rara Que se llama carne de lox A ver Carne de lox Ah, la bestia Y me soltó piel de lox Ajá Y con esa piel de lox Me dijo que puedo fabricar Una capa Que se llama capa de lox Oh Interesante Bien tú Mira Se van al pantano Se van al pantano Ahí viene otro Oh, se asustan Ese no Ese sí viene Ese sí viene valiente Voy por él Déjame le lanzo A ver si sí es cierto A ver si sí es cierto Que muy loco Zancudo Ah, sí me bajó Sí me bajó el mendigo Zancudo Y me dieron los dos Al mismo tiempo Y sí me bajaron No, pero ya aguantamos Ay, joder No Ay, joder El maíz Sí baja Sí baja Entre más enoja Más baja Oh, joder Que sí te revienta De uno Sí, sí Como no le hagas el parry Sí te revienta Uy, joder Ay, joder Una mordida Te baja un buen Ya se Ah, ah ¿Qué pasó? Ah, ah ¿Qué sucedió? ¿Qué es eso? Corre Debrae Corre, corre, corre Alguien me explique Por favor ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Yo estaba a dos metros De distancia de él Y la onda de choque Me alcanzó Y no solo me alcanzó Me mandó dos kilómetros Al infinito Y más allá Debrae Le cierras a la puerta Sí Ah, la viste No, ah Cayó Debrae ¿Qué pasó ahí? No sé Los fails más grandes Del anime No puedo creerlo A ver, cosas Recuperadas Nos hacemos tantito Para atrás Tantito para atrás Tantito para atrás Debrae Porque como caiga un zancudo Te mata, eh Me echo mi comidita Me echo mi comidita La carne de este compa ¿Cuánto te dará Si te la comes cocida? No sé Lo más seguro es que dé buena De buena Ya vimos que mejor Arribita de la montaña Sí, ya vimos que no es No vale la pena confiarse Ese ya está muerto Este de abajo ya está muerto El otro se va Pero obviamente no se lo va Ah, la bestia Se me slagueó justo cuando me iba a golpear Y de puro milagro Le hice el parry, eh Ah, otra vez, carambas Sí, sí Se me está trabe y trabe El mendigo juego No sé qué onda No está de grandote Te pelaste Grandote Perdóname, grandote Pero así es la vida Grandote Uy, buenísima Pieles Carnotas Carne de los Y ya estamos Se me acabaron mis sopitas de nabos Estando en la batalla Se nos olvida Ah, Primo no Primo A ver, empújame tú Empújame tú No puedo creerlo No puedo creerlo Deja, mato a estos desgraciados Deja, mato a estos desgraciados de una vez Yo me deja Los mato así como si Como si no existiera la posibilidad leve De que pudieran asesinarme A ver, este compa de aquí Cuidado, eh Es de una estrella Con eso sí no te recomiendo Que te arrimes demasiado Ay, deja de trabarte Juego No, creo que la congelación No le hace gran cosa Ay, no Me temo mucho Que la congelación No le hace gran cosa De Bray Ok, uno muerto Ese suelta un buen trozo de metal De Bray Que se muera Ese va a soltar dos Te soltó tres, De Bray El de una estrella Es el que más suelta Así que Jujámonos de aquí, De Bray Creo que ya es todo Te digo que ya está bien exploradísima Esta llanurita Está bien mini Por eso necesitamos otro bote Pero con eso de que No hay bote Pues vamos a tener que ir por el Dracar Voy a poner una carne Una nada más Ah, caray Ve nomás Parece de Brontosaurio Esa carne, ve Tenemos que desbloquear Aguas, De Bray No te vayas a quemar No, ya Ya Que onda con mi vida Y con mi vida Y los bugs Meta Lo siento Pero la desgracia Es tan desgraciada Que te persigue Está gruesa la carne Sí, está gruesa Está gruesa Y para que quede bien Término medio Necesita un buen rato Ahí está Ahí está Da 70 de salud O sea, da 30 más Que la carne normal De otros bichos raros Pero no es todo lo que da Te enfierro, De Bray Te enfierro Te voy a enfierrar, De Bray Tú enfierrar Estoy aprendiendo tu oficio Estoy aprendiendo tu oficio, De Bray Esta es la daga abisal Se crea con la quitina Sí, con pura quitina, De Bray Dicen que es una daga bastante buena Bastante fuerte Yo la verdad no le veo nada de fuerte Ni nada de buena Pero la cosa es que está bonita Y andiamo Creo que se está haciendo de noche otra vez Sí Ni Pepe, pero ahí vamos a llegar de noche A ver si no llegamos nublado Digo, con niebla Cuántame tantito Deja, voy a tirar el agua Sales, ya estás El primo se fue a derramar el miedo Y yo estoy solito en alta mar Y no se ve nadita de nada Y el primo está zurrando en el baño No veo nada de nada Yo estoy solito Tres horas después El primo todavía no regresa del baño Me voy a quedar aquí sentado Hasta que él vuelva A ver si no viene un crack Ni me come Ahí estoy ya ¿Ya, primo? Sí, primo, ya Ah, güey ¿Tiene zancudo? ¡Ay, Kuzu! No, Debray, no le di menos Con la espada, por favor No, con la espada no Ay, primo Este podría ser un sitio Correcto, eh Para... ¡Pero son dos zancudos, primo! ¡Quítate de ahí! ¿Y qué tiene? Son zancudos Ah Ya bajamos ¿Qué le tienes miedo, Debray? Dime Son simples zancudos, Debray No puedo creer que a estas alturas Sigas gritando Porque hay un zancudo Esta va a ser nuestra casa Si te fijas, es una islita Por acá va a estar la base de la llanura Trabajo como Bob, el constructor Funciona Haces la casita y vamos a ver ¿Ahí, al campamento? Sí Chale, tú no le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Ya nos mató un Lux Que es lo peor que puede pasar Pues que nos vuelvan a matar Todo No pasa nomás No pasa de eso Tú no escarmientas, Debray Tú no escarmientas Ahorita vamos al míndigo campamento Echar un navi Así como agachaditos Como no queriendo Como Hola vecinos Somos los nuevos de al lado Acabaditos Acabaditos Casa de Info Navi Pues este Venimos aquí a saludar Sí, veníamos a traerles esta gelatena A ver Pues para llevarnos bien, ¿no? Escúchales, pues ya estoy Ya está aquí todo, Debray Ok, bueno Este Pues al mal paso Darle prisa Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy Al lado Al lado contrario Ay, no manches ¿Qué pasó? ¡Oh! Ya viste, ¿no? Ya lo vi ¿Sobre este grandote o qué? Sí, sí, sí Desde acá Oye Desde acá Ni te asomes Ni te asomes Así Desde acá Ya vienen Ya le di al grandote Le di al grandote Envenenado Envenenado el grandote, Debray Es el que me da No, se está allí ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? Un hechicero, Debray No la Sobre el hechicero, primo Sobre el hechicero Sí, 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 sí Sobre el hechicero Pero ya Oh, ya le bajamos el escudo Se puso como un escudo De protección Sí, sí, sí Se había puesto como un escudo De protección Ahí hay otro Ahí hay otro, Debray Oh, ya se lo puso No le alcancé a bajar Ah, alguien me atacó Alguien me disparó una flecha Y me bajó un buen pedazo, Debray Cuidado Van corriendo los demás No, ahora sí somos conquistadores Ah, ¿quién me atacó ahora? Te lo jurito que tienen un arquero Me está Me está Alguien me está disparando ¿Dónde está el arquero? Ah, no, ¿sabes qué? Creo que no trae lanza Más bien Ah, sí Tal vez se avientan las lanzas Eso sí Eso sí Ah, sí Sí, sí, sí la avienta Es verdad Oye, tienen como sembradío ¿Ya viste? ¿Dónde? Ahí, derecho, mira Oye, sí es cierto Tienen como trigo ¿Qué es eso? Si es trigo Que a lo mejor nos dan una receta Para hacer pan Y ya Algo que nos suba más la Todavía más la vida, ¿no? ¡No, no, no! ¡Debray, Debray! ¿Qué estás haciendo, Debray? ¿Qué estás haciendo, Debray? Aprende los dientes Y otra cosa, primo No, hombre No, 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 no ¿Qué estás haciendo, Debray? Cada vez que se me laguea Me dan un lanzazo O sea, ¿qué pasa aquí? Definitivamente no Ya Estoy harto de esto Me acaban de fastidiar La méndiga vida Bola de desgraciados Degenerados Verdes Basta, basta, basta Basta de esto No voy a permitir Que osen insultarme En mi propia cara Viene grandote No lo voy a permitir No Lo voy A permitir Que les quede claro Viene grandote Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Oh, el grandote está fuerte Cuidado Cuidadito, Debray El grandote sí está fuerte Ya lo comprobé ¿Ya te bajó? Sí De hecho me voy a morir Me muero, me muero Me muero, me muero Voy, voy, voy Me muero, me muero Ya, ya me salvé Ya me salvé Ya me les fui Ya me les fui Ya me eché a los fullings acá por separado Es que el fuego de los fullings baja más que el fuego con el que nos quemamos en casa, Debray Este fuego baja más que el nuestro Ya nomás te aviso No, es que no es tonto Tú puedes pensar que es tonto por su apariencia Pero me temo que no, Debray Mira, ahí está uno parado Ya lo viste Todo mío está infeliz Muerto Es el último Mira el grandote Intento hacerle un parry Voy a intentarlo No sé si funcionará No sé si servirá de algo Pero lo voy a intentar ¡Oh! Bien, si se puede Ok A ese no A ese tampoco Ahora sí Ahí está Viene otro, eh Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ya, 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 ya Se me acabó el murky Venga Sí, sí, sí Sí podemos contra él Sí podemos contra él, Debray Sí podemos contra él Muerto Muertísimo Muertísimo, Debray ¡Oh! 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 ¡Metal negro por montones! ¡Metal negro por montones! Aquí hay uno Aquí hay uno Trofeo de Fuling Ah, es un trofeo Aquí hay más Aquí hay más Metal negro ¡Metal negro! Cebada ¡Oh! Es cebada No es trigo Es un méndigo lancero ¡Qué sé! Lo cargó el méndigo ¡Payaso! No hay nada en las casitas No ¡No! ¡Oh! ¡La caja! ¡Lino! Lino, Debray Así dice A ver, a ver, a ver Lino Ah, la bestia ¿Qué es esto? No sé, pero es lino Yo me lo llevo ¿El lino qué no es como... 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 ¿Se usa para hacer ropa? Sí, es como una tela Sí es cierto El lino es como para hacer ropa, ¿no? ¿Qué te encontraste en el cofrecito de Vday? Que no compartes Tres de metal negro y una piedra de cortar Ah, buenísimo Bueno, ya vinimos a saludar a los vecinos Mira que hay metal negro Ya vinimos, ya nos presentamos con los vecinos Pues yo creo que ya estamos Ya nos conocieron Ya supieron a lo que se enfrentan Creo que podemos ir a casa felices y tranquilos Y me dispongo a ir a ver qué carambas es el lino No, ya sé La rueca para eso es La rueca para eso es, Debray No hay que malgastarlas Porque conseguirlas está bastante... Chetado A menos de que te dejen sembrarlas Que no creo ¡No, sí te deja! ¡Oh! ¡Debray, me deja sembrarlas! No puede crecer en este entorno Solo crecen allá, Debray ¡Ay, locura! ¡Oh, rayos! Vamos a tener que sembrarlos allá Me voy a llevar el rastrillo Y yo creo que allá nos vamos a hacer nuestro nuevo rancho Nuestro nuevo rancho, Debray Nueva casa en la zona más peligrosa de todo Valheim Hasta ahora, claro Uh, hay que hacernos unas camas aquí también, ¿eh? ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Zhor! ¡Zhor! ¿Dónde? ¡Zhor! ¡Llévame contigo, Thor! ¡Llévame con... ¡Mi señor Thor! ¡Lléveme con usted, por favor! ¡No! ¡Me deje aquí! ¡Salud! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dejó, Thor! Pues aquí tendremos otro rancho Ah, no, pues de hecho la sembré toda Tendremos otro rancho aquí, Debray Y no, mira, esta no me dice que necesita espacio para crecer Parece que crece bastante bonita Híjole, ahora pues a esperar a que crezca Igual y si nos vamos a dormir, crece más rápido Como cuando minamos, como cuando hacemos el metal Ahí voy, Debray, ahí voy, Debray Ahí voy, Debray Estaba dentro, ¿no? Estaba dentro de la casa La rueda ya fue creada No sirve de nada ahorita Ah, mira, aquí le agregas el lino Saqueamos el otro campamento, Debray ¿Vamos? Tienen otro Debray, Debray, Debray El otro campamento, no te quiero asustar, Debray Pero es más grande que este Por este lado, Debray, sígueme de este lado Que por acá se va a poder Yo tengo el presentimiento de que por acá se va a poder Eso es Debray Era de una estrella Era de una estrella el infeliz Al ruedo Debray Como debe ser, como carambas, no Son de dos estrellas Muertísimos, un montón de metal negro Un montón de metal negro para nosotros Dos de metal negro Soltó este, el que se quedó tirado en el agua Veo su metal ¡Rifamos! ¡Rifadísimos! Vienen, vienen, vienen Vienen un buen, vienen un buen ¡Hola, viste! ¡Vienen un buen! ¡Uy! ¡Hola, viste! ¡Solo fue, primo! ¡Sí tienen grandote! ¡Sí tienen grandote, Debray! ¡Retiro lo dicho! Corro, vuelo, me acelero Para estar contigo Titi, tititi, titi, 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 titi. Vienen muchos, vienen muchos ¡Corre, corre! Retirada, 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 retirada ¡Vamos! ¿Quién sabe qué dispara, Debray? ¡Dispara! Primo, aléjate, aléjate ¡Oh, le dio a él! Le dio a su mono ¡Ah, bueno! ¡No! La estocada no le dio Voy telas primo Voy telas Este ni siquiera tiene estrella Que no te asuste este men El otro que matamos Tenía estrella Este no tiene Aquí si hay uno con estrella Cuidado Que baja mucho Ya Lo estuneé Tuneadísimo Muertísimo Oh el hechicero Oh el hechicero El hechicero pega eh El hechicero pega Cuidado Como buen chamán A corta distancia No valen caca Mueres 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 Y eres el último Creo yo que eres el último Creo que ya es todo Estos no traían Sembradío de cebada O tú lo recogiste Ah aquí está Aquí está Somos fuertes Debrae Somos tan fuertes Ponemos el metal aquí Tenemos un stack y 28 Más lo que tú le pongas A ver cuánto es Ah ya Tres stacks Tres stacks Buenísima Buenísima Tres stacks Debrae Habrá armadura de metal negro A ver Igual y necesitamos el lino Oh el lino para Oh Debrae Voy a agregar 5 ¿Qué hace esto Debrae? Chéntate Chéntémonos Debrae Igual y el metal negro es mágico Por eso se mueve solo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Debrae No, no, no No manches Debrae La aventura continúa Amigos míos Por aquí se va a quedar Este episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like En la parte de abajo Si no te has suscrito Te recomiendo Muchísimo que te suscribas Para que no te pierdas Los nuevos videos Que se van subiendo al canal Activa la campana De las notificaciones Y sígueme En las redes sociales Que están aquí abajo En la descripción Muchas gracias a todos Por ver este episodio Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Noventa y Uh ¿Qué es? ¿El qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El metal negro? Oh